Edu Alvácar, Edu Victoria, gol, imagino que muy contento hoy, ¿no? Sí, muy contento porque, bueno, esos tres puntos para nosotros son muy importantes. Ahora además, ante un rival que yo creo que va a ser muy parejo a nosotros, un poco un rival de nuestra liga, y al final lo importante es que nos vamos a Elche con los tres puntos. Se ha visto un buen elcha. ¿Habéis sufrido diez minutos quizás en el segundo tiempo cuando el Rayo ha arriesgado con los cambios y en estos últimos minutos de partido? El resto lo habéis tenido prácticamente controlado. Sí, yo creo que ha sido un partido bastante controlado por nuestra parte. Y ya te digo, a raíz de Paco hacer el cambio con dejar tres defensas solo atrás, ha tirado el equipo arriba y la verdad que nos han presionado mucho. El equipo yo creo que ha estado bastante bien atrás. Y bueno, un poco el fallo es el penalti que quizás nos ha puesto contra las cuerdas un poco, pero bueno, al fin yo creo que ha sido un partido bastante controlado. Cuéntame, ¿en golazo, dedicatoria especial, algo que comentar? No, no, se lo dedico a mucha gente, pero en especial a una persona que no quiero decirlo ahora porque no viene tampoco a cuento, o sea que se lo dedico a todos los aficionados, sobre todo a todos los que han venido, a todos los licitanos que han venido a apoyarnos aquí. Sabemos que también el filial tiene un partido importante y la afición está con ellos también. Y bueno, desde aquí desearle la suerte al licitano. Bueno, pues gracias y suerte hay que ir al futuro. Muy bien, muchas gracias.